Muy buenas tardes, diputados, diputadas, con el permiso de la mesa, y saludo hoy de manera muy especial a los jóvenes congresistas que nos acompañan aquí en el Congreso Local de Quintana Roo. La transparencia no es un sinónimo de rendición de cuentas, la transparencia es el instrumento para alcanzarla. La cultura de la rendición de cuentas y la transparencia gubernamental se han convertido en los últimos años, tanto a nivel nacional como a nivel local, en un serio debate de amplias proporciones políticas de los que han surgido importantes ideas para fortalecer la democracia. Garantizar el acceso a la información pública es el punto de partida del ejercicio de rendición de cuentas efectiva en la democracia. Enfatizar hoy es importante que la rendición de cuentas significa ser sujeto a la obligación de reportar, explicar o justificar algo, ser responsable ante una acción. El control, la fiscalización y responsabilidad son las acciones más certeras para describirla. Es también establecer un diálogo político, abrir un puente de comunicación permanente entre funcionarios y ciudadanos. Esta es la regla básica, una comunicación entre los actores y los que rinden cuentas. Es fundamental establecer un mecanismo de control parlamentario e impulsar una coordinación entre los órganos constitucionales autónomos y el Congreso del Estado, que los nombra, a fin de conocer a fondo la realidad que prevalece en cada uno de estos órganos. Año con año, los órganos autónomos, algunos, rinden informes de resultados, presentan ante esta soberanía sus solicitudes de presupuesto. Sin embargo, como lo dije, solo son algunos, como es la Fiscalía General del Estado y la Comisión de Derechos Humanos. Por ello, el espíritu de esta iniciativa y el debate que hemos tenido en las comisiones es para que también la Auditoría Superior, el Instituto Electoral, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo comparezcan ante el Congreso del Estado. Que se hagan transparentes sus avances y resultados, con la finalidad de también encontrar cada una de sus fortalezas y saber la utilización de los recursos públicos que se les son otorgados desde este Poder Legislativo. Por tal motivo, hoy pongo a su consideración, compañeras diputadas, compañeros diputados, esta iniciativa, con el fin de contar con su respaldo, con el único motivo de que una materia tan sensible como es la rendición de cuentas y desde luego el fortalecer los presupuestos basados en resultados, cada vez sean del conocimiento de los ciudadanos y el fortalecimiento de políticas públicas. Es cuanto.